Maite Perroni se desmaya al revelar esta cruda verdad y confesar que Andrés Tobar no pudo reconocer a su hijo esta mañana. Maite Perroni se encuentra triste, derivado de que ya no aguanta la presión y así comentó su verdad. Maite hace unos minutos se desmayó cuando Andrés Tobar le dijo, ese embarazo no es mío. Yo no soy el padre de tu hijo porque tú tuviste muchos novios y yo no quiero serlo. Maite Perroni, quien ha estado envuelta en el escándalo y esto no por lo bueno que ha hecho, sino porque estaba enamorada de Andrés Tobar, quien era el esposo de Claudia Martín. Claudia y Andrés Tobar se casaron ya hace algunos años y ellos vivieron una gran experiencia. Ahora, Maite se metió en su relación y quiso mejor acabar con eso. Andrés Tobar, tienes que casarte conmigo porque yo seré tu mujer, fueron las últimas palabras que dijo Maite Perroni. Andrés Tobar, productor de Sar el Sol y de programas de la televisora de la Jusco, no aguantó más y le pidió a Maite que se fuera de su casa. El hijo no es mío. Se confirmó lo que todos ya sabían. Maite Perroni dio su punto de vista y le comentó a Andrés Tobar que estaba dispuesta a lo que sea para que la perdonaran que el hijo no es de él. Andrés Tobar no es el padre de mi hijo, sino es otro actor, pero yo tenía que atraparlo para que él se divorciara de Claudia Martín. Fueron las últimas palabras de Maite Perroni el día de hoy. Andrés Tobar no dudó en evitar hablar con la mamá de Maite y decirle si esto era verdad o solamente era chantaje. El hijo no es tuyo. Los fans de Maite Perroni quieren que vuelva otra vez al escenario con RBD y sentir la última gira que espera al mundo de la farándula. Ahora es el momento exacto para que te vayas suscribiendo a tu canal de Todo con Lili, tu canal favorito. Solo tienes que darle clic y darle like para que no te pierdas de toda nuestra información y contenido. Maite Perroni se desmaya y le dice a Andrés Tobar, este hijo no es tuyo. No es tu hijo, entiéndelo por favor. Fueron las últimas palabras. Y ahora te revelamos lo que dijo, el embarazo no es mío. Andrés Tobar por fin le dijo su verdad a Maite Perroni, ahora que nació su hijo, quien dice que no es verdad, que fuera un hijo verdadero. Él no es mi hijo, nada más quiero que lo entiendas. Filtran el momento exacto de la verdad.